Por el feriado de ayer y porque realmente el día jueves todos los frentes políticos que se inscribieron el miércoles pasado tienen que reunirse, así que el jueves seguramente no va a haber sesión por cuanto el sábado 24 vence la presentación de listas. Pero la legislatura, estamos trabajando. Hoy vos me estás haciendo una nota acá en la legislatura, recién acabo de ver al presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales para ver una convocatoria que va a hacer la Comisión para tratar el tema del proyecto que mandó el Ejecutivo, que tiene que ver con la ley de modernización del Estado. Después está el tema, hay una reunión el jueves muy importante también con sectores que fueron invitados para tratar la ley que tiene que ver con la regularización de tierras en nuestra provincia. Es decir, la legislatura sigue trabajando normalmente, digamos, porque estamos en periodos ordinarios y las comisiones están trabajando. Así que seguramente los diversos bloques, los diversos diputados, más allá de la tarea política que tiene cada uno, esto es el Parlamento y como consecuencia de ello se compone por partidos políticos, por frentes políticos, más allá del trabajo que está haciendo en todo el interior, también las comisiones están funcionando y están despachando proyectos de diversos bloques y en el caso nuestro estamos trabajando en proyectos que envían el Ejecutivo. Gracias por ver el video.